Estos son los colores de mi bandera, blanco como la espuma del mar, celeste como el color del cielo y un sol que brilla de verdad. Para mí, para vos, para todos nuestra bandera, para mí, para vos en el campo y en la ciudad. Para vos, para vos, para vos. De norte, al sur, del este, al oeste. Este es mi país, no hay bandera, min God. Estos son los colores de mi bandera, blanco como la espuma del cielo. de la ciudad, celeste como el lago argentino, camarillo como el sol en el palmar, para mí, para vos, para todos nuestra bandera, para mí, para vos en el campo y en las ciudades. De la monta del sur, del este al oeste, este es mi país, mi bandera y mi lugar. Música 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 Música